Hola, querida people, nuevamente bienvenidos a mi canal en la vieja que viaja, mi nombre es Paula y en este nuevo vídeo les voy a contar cómo es un castillo que no es tan conocido aquí en Cappadoquia que se llama el castillo de Horta Gizar, entonces acompáñenme en nuestro nuevo vídeo porque volví a esta región maravillosa después de un año. Bueno, entonces como les decía, vamos a ver este otro castillo, yo ya conozco bastante la región porque estuve el año pasado dos meses en Turquía, bueno gente, en estas salas no se puede grabar, entonces no les puedo mostrar lo que hay, pero es impresionante, tienen que venir cuando vengan, increíble, unos acabados, bueno las más costosas de coleccionistas, son acabados en cuarzo, pero hay una versión más barata que no está acabada en cuarzo, simplemente está la terminación como en esmalte, arcilla blanca y esmalte y esa ya se puede comprar, pero realmente impresionante. Este año 2020 volví, época de pandemia, pero me faltaron varias cositas por hacer y aparte que es que este paisaje de verdad que es impresionante, si no lo han visto aún, bueno aquí hay una lista de reproducción en mi canal. Esta es una zona volcánica, entonces volcanes explotaron y dejaron pues todas estas formaciones así y por eso se ven como tan impresionantes, miren el color allá, como cambia de color de rosado, como aves, así, una línea súper perfecta, eso, todo eso es natural. La vista del castillo de Orktajizar en la noche es espectacular, solo lo conozco por la noche, así que quiero ir por el día, ir hasta la cima y mostrarles cómo es eso, ¿no? Porque seguramente, no sé si han visto algo de la Capadokia, pero aquí los castillos son un poquito diferentes. Y bueno, me estoy quedando en una zona que se llama Nefsheir, este es un pueblo, se llama el Pueblo de Narn. Que queda aquí cerca la ciudad de Nefsheir, que es la ciudad más grande que está en la zona de la Capadokia. Bueno, no sé si la más grande, porque hay otra que queda cerca, relativamente cerca, que se llama Caicedie. Y bueno, no sé si la más grande, porque hay otra que queda cerca, relativamente cerca, relativamente cerca, relativamente cerca, relativamente cerca, relativamente cerca. Entonces, vamos a ir en bus hasta el castillo de Orktajizar, que queda en la vida desde Nefsheir hasta Urgub. 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 Bueno, como se diga en turco. Vine aquí a la parada del bus, y tengo que esperar el bus a Urgub, que es el mismo de Orktajizar. Me dejó ahí en la carretera, y ahora tengo que caminar unos 20 minutos, hasta llegar al castillo de Orktajizar. No hay nadie, hace mucho sol, así que como no hay un alma caminando, entonces me pude quitar aquí el tapabocas, y ya veremos cómo es llegando al castillo. Bueno, se me olvidaba decir que estos pueblos aquí de Capadoquia son un tierrero, ¿no? Entonces toca venir con zapatos debidamente preparados. Yo ya me puse mi gorra, porque estamos, bueno, no sé qué día soy, a mitad de octubre, y hace un sol tremendo, no me lo esperaba. Así que, detrás de mi gorra, bloqueador solar, bueno, etcétera, para ir a subir el castillo. Ya estamos aquí en el centro. Hay una mezquita, y luego se ve una gran roca. Ese es el castillo. Hay varias entradas del castillo. Yo quería pasar por esto específicamente por mostrarles las sombrillas. ¿Qué tal las señores vistas, las señoras vistas que se ven desde acá? ¿Qué tal las señores vistas, las señoras vistas que se ven desde acá? La primera vez que vine a Kapadokia la verdad no se me ocurrió venir a este castillo, por lo dicho no es que sea muy turístico, pero hasta el momento el primer escalón ya me está impresionando. Vamos a ver si llego a la cima porque yo la verdad soy súper prudente y si veo que está peligroso me retiro y ya, yo no hago lo que sea por llegar y tomarme una foto, entonces vamos a ver si puedo, si veo muy peligroso me devuelvo, es un trato, pero si se suscriben ¿no? Suscríbanse, activen notificaciones. Los vi, los vi, los vi, los vi. Bueno aquí una señora se depatració, le dio mucho asusto y se devolvió, nosotros seguimos, lo que pasa es que sí están un poco empinadas las escaleras. Esto es, me pucha, agarrado uno a la pared, está como tenaz el tema de la altura y yo con este miedo a las alturas me vine a meter acá. Bueno, como ya se habrán dado cuenta aquí los castillos es eso, son como fortalezas llenas de agujeros con diferentes niveles, muchos pisos de para arriba y eso es lo que me apareció al calici de Game of Thrones y yo dije, ay, ¿qué es esa palabra? Pues resulta que es castillo. Estamos en la cima señores, vamos a ver que hay alrededor y bajamos inmediatamente pero hipsofatio. Como ya dije en otro video de un trek increíble que hice por Cappadoquia y que les dejo ahí disponible para que lo vayan a mirar, uno aquí se siente como si fuera Indiana Jones, Tomb Raider o cualquiera de esos exploradores. Bueno, aquí en la bajada paré un momentico para tomar agua y demás, pero acabo de ver un punto donde es un mirador súper bonito para que vengan por la noche, para que vean hortajizar de noche, es súper increíble. Les voy a mostrar la foto que tomé para Instagram el año pasado, justo desde ahí, vale muchísimo la pena, síganme en Instagram. Entonces desde allá las lucecitas de noche de la ciudad con el castillo y todo eso, no se imaginan la vista de verdad, vayan, vayan. 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 Gracias por ver el video.